Pasó más de una semana, las puertas de la Universidad de San Carlos se abren para atender a miles de estudiantes para lograrse, como se lo mostrábamos anteriormente, un acuerdo entre autoridades y estudiantes. Esto sucedió alrededor de las 6 de la tarde. Nuestras cámaras lo van a ser testigo de esta reapertura. A partir de mañana las clases en las distintas unidades académicas como el trabajo administrativo en la Universidad de San Carlos de Guatemala dará inicio a partir de las 7.30 de la mañana nuevamente, ya que esta tarde las autoridades universitarias abrieron las puertas de ingreso de la USAC luego de los acuerdos acordados con el Grupo Político Estudiantil EPA. Las puertas de la USAC fueron abiertas a las 6 de la tarde luego que los representantes de la Comisión Universitaria verificaron algunos edificios. Al momento que las puertas de la USAC fueron abiertas por los integrantes de la Comisión y la Guardia Universitaria, los representantes de EPA abandonaron la USAC por el ingreso de la avenida Petapa. Las autoridades universitarias de la Universidad de San Carlos de Guatemala afirmaron que esperan que la USAC ya no sea tomada por ningún grupo político universitario. Esperamos que este tipo de situaciones no vuelvan a ocurrir porque son situaciones sumamente indeseables donde solo hay perdedores y la ansiedad de todos los profesores, estudiantes y gente que usa los servicios de la universidad en que no vuelva a ocurrir este tipo de situaciones y esperamos que así sea. Esta noche en la Universidad de San Carlos de Guatemala, según se informó, será vigilada doblemente ya que se teme que nuevos grupos políticos universitarios tomen las puertas de ingreso de la USAC. Por una Guatemala en paz en cámara, María José Sánchez y Luz Sache, reporta para Noticiero Guatevisión, Alberto Cardona. Gracias.